El anuncio de la Organización Mundial de la Salud que considera el brote del nuevo coronavirus como una pandemia ha generado preocupación y una alarma mundial, virus que ha ocasionado la muerte de centenares de personas en donde se ha detectado la enfermedad. Ante esta situación, las naciones optaron por adelantar acciones preventivas y Barranca Bermeja no es ajena a estas medidas. El gobierno nacional ha declarado la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Es por ello que también como alcalde debo tomar medidas importantes para el cuidado y la salud de todos los barranqueños. Entre ellas se han suspendido todas las actividades culturales, deportivas, de entretenimiento y sociales que conlleven la participación de más de 500 personas. En las actividades de menos de 500 personas también le solicito a las instituciones públicas y privadas abstenerse de realizar actividades que conlleven la concentración de personas. El anuncio lo hizo el mismo mandatario local en una locución donde tuvo acompañado de algunos funcionarios de despacho. Entre las medidas están el de suspender todo tipo de eventos masivos como lo son el Festival del Pollo, el aniversario de Barranca Bermeja, así como el Festival del Dulce. También le he solicitado a todos los medios de comunicación y periodistas que nos ayuden a difundir todas las acciones de prevención para evitar que el coronavirus se difunda en nuestra ciudad. Las anteriores medidas hacen parte de un conjunto bastante importante de acciones que debemos tomar como gobierno distrital. Entre ellos le he solicitado a los diferentes secretarios de despacho, asesores y a todo el equipo de gobierno que en cada una de sus áreas tomen todas las decisiones que conlleven a la protección de la integridad y la salud de los barranqueños. Igualmente desde la Secretaría de Gobierno se adoptará la Dirección Nacional para restringir las visitas a la cárcel de Barranca Bermeja. Asimismo se solicita a los Centros Vida del Adulto Mayor restringir las visitas durante los próximos 15 días para proteger a la población más vulnerable. La Secretaría de Salud tiene dispuesta la línea de asistencia médica para que todo ciudadano que presente algún tipo de síntoma respiratorio lo consulte previamente antes de acudir a cualquier unidad de atención médica. Desde el Centro Regulador de Urgencias durante las 24 horas podrán ser atendidas las consultas en la línea telefónica 6030135 y al celular 332-834344. A través de esta línea la Secretaría de Salud Distrital podrá orientar a cualquier usuario que desee presentar su caso particular a efectos de evaluar si conforme a la sintomatología que presenta es candidato o no a acudir a un servicio de urgencias. Por el momento se mantienen las clases en los colegios y universidades, aunque se recomienda a los estudiantes con síntomas de afección respiratoria no asistir. Se pide a la comunidad tener en cuenta cada una de las medidas de salubridad que indica la Secretaría Local de Salud.